Y claro que sí, nuestro reconocimiento también a nuestras compañeras periodistas, periodistas deportivas, aquí por aquí veo a Ríos del Río, Chicuela, felicidades, y también acaba de llegar por allá atrás nuestra buena amiga Rosalinda Coronado, Rosy. A continuación voy a pedirle a nuestras autoridades, pasen al extremo izquierdo por favor, para develar el billete de lotería. Gracias. 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 Salieron muy guapos todos. Que salieron muy guapos. Vamos a esperar a que nuestros compañeros de la lente, especialistas de la lente, hagan su chamba. Y ahora que nos digan cuál número es el bueno. Que pasen todos los que están en el billete para que tengan a la foto conmemorativa Norberto, por favor. Gracias. 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 La idea es que este reconocimiento, este billete salga año con año. Si gustan algunos ponerse abajo, por favor, compañeros periodistas. Y otros arriba. Nos van a dejar hacerlo por tanda para que todos podamos tomar la foto. Están informando que va a haber boletos de lotería, de oyentes de lotería, aquí en el lobby. Y de igual forma, compañeros, los queremos invitar a un brindis conmemorativo de este día tan especial para todos nosotros. También aquí en el lobby de esta Confederación Deportiva Mexicana están todos concedidamente invitados. Gracias. Muy bien, compañeros, amigos todos. Y de esta forma damos por terminada esta ceremonia de revelación del billete de lotería comunicativa actualista deportivo. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. 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 Ya entró el camaruchito. OK. con permiso sí, 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 ahorita a ver, vete ven, a ver mi esposa muy amable, gracias ¿cuánta? no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no